De los creadores de Amante a la Antigua y Julio al Musical, llega Aloja una aventura para niños de todas las edades. Enriqueta y el Cuento de Siempre Tarde. Revive las mejores historias de los cuentos infantiles con música y color. Un espectáculo que mezcla dibujos animados y las más increíbles aventuras en un mismo escenario. Enriqueta y el Cuento de Siempre Tarde. A partir del 7 de noviembre en el Teatro Municipal Bolívar. Recuerda que puedes ir con toda tu familia. Entradas ya a la venta en Micromercado Raquelita, Almacén Artesanal Municipal, Museo de la Música y en la Boletería del Teatro.